16 de diciembre, qué gusto saludarte apreciado amigo, comparto contigo la meditación, acerquémonos, Hebreos 10 22 nos dice, acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, el hombre construye muros y abismos, Dios puentes y caminos, Cristo es el camino, acercarse es nuestra respuesta a la iniciativa de Dios, nadie que se acerca recibe migajas o sobras, no son monedas las que nos aguardan sino las abundantes riquezas de la gracia de Dios, el acercarnos confiadamente no está basado en nuestros méritos, recursos o influencias, la seguridad está anclada en Dios, no es por quién soy yo sino por quién es Él, debemos recibir la seguridad de que no necesitamos ir al cielo para atraer a Jesús junto a nosotros, ni a lo profundo para acercarlo a nuestro lado porque está a nuestra mano derecha y su ojo está siempre sobre nosotros, nos acercamos por nuestra propia protección y salvación, Dios no envía el mal pero Dios suelta los vientos y el enemigo hace su obra, Dios permite a veces situaciones duras que son su llamado a una vida más espiritual, fiel y misionera, Dios nos concede a todos una oportunidad, no puedo decir que es la última pero bien podría hacerlo para mí, Dios concede oportunidades a todos porque no quiere que nadie muera, segunda de Pedro 3 9, muchas veces el sufrimiento es lo único que nos acerca a Dios, nos sacude, nos purifica y nos transforma, acercarse significa experimentar una íntima comunión con un corazón sincero, íntegro, sin fingimiento, sin hipocresía, sin reservas de ninguna clase, ese acercamiento es en plena certidumbre y seguridad, con una fe firme en el poder de Cristo que limpia el alma de los pecados e imparte gracia para vivir, venciendo el pecado, los corazones son purificados, rociados por la sangre de Cristo y los cuerpos son lavados, el agua es de suma importancia y valiosa para la limpieza en general y es un símbolo adecuado de la eliminación de los pecados de la vida, la evidencia externa de testimonio de la transformación interna que se ha efectuado, el bautismo proclama delante de todos una decisión de participar de los privilegios que siguen a la conversión y de aceptar sus responsabilidades, en la cruz Cristo nos salvó de la condenación del pecado, en el santuario nos salva de la culpa del pecado y en su venida nos salvará de la presencia del pecado, confiemos y acerquémonos y de esta manera te invito para que te puedas suscribir al canal y puedas sintonizar mañana una nueva meditación